Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. La salud nos convoca y se convierte en nuestro punto de encuentro. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud. Con un estricto protocolo comenzó la vacunación contra el COVID-19. Si bien la vacunación se viene realizando al ritmo planeado, es muy importante que la población se vacune y que se concientice que el vacunarse no solo es un acto individual, sino que es un acto colectivo que repercute en toda la comunidad. Así lo expresa la doctora Verónica Pérez Papadopoulos, candidata a la presidencia del Sindicato Médico del Uruguay por la agrupación Juntos. La pandemia del COVID-19 nos ha hecho transitar muchas etapas desde el inicio hasta el momento actual. En una primera instancia y con los primeros casos, vimos cómo era importantísimo el cuidado personal. Dependía únicamente de nosotros el cuidado en el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla, la higiene de manos, el uso de alcohol. En esta etapa estamos un paso más allá, un paso en el cual hemos llegado a recibir las vacunas. La vacuna que era nuestro horizonte, que era nuestra luz al final del camino. La vacuna que no viene sola, la vacuna que nos debe llevar a mantener nuestros cuidados personales, pero debemos tomar conciencia de que la vacunación no es solo un acto individual, sino que es un acto colectivo. Repercute no solo en mí como individuo, sino en toda la comunidad, en nuestros amigos, en nuestros familiares, en nuestros pacientes como equipo sanitario. Se han marcado diferentes grupos de riesgo y diferentes etapas en la vacunación. Si ustedes me preguntan cuál es la mejor vacuna, yo les contesto que la vacuna, la mejor vacuna es la que tenemos disponible en el momento en que me toca vacunar. Es así como es sumamente importante. Se ha abierto una agenda y que cada uno del grupo que le toca en este momento se agende y se vacune. Es importante que tomemos conciencia de que la vacunación nos va a permitir cambiar el rumbo. Cambiar el rumbo de esta pandemia que nos ha llevado a tanto sufrimiento como mundo, como sociedad, como personas, como individuos. La vacunación va a lograr o va a perfilarnos a volver a nuestra etapa anterior con esa vieja normalidad que quizá a uno le parece que pasó tanto tiempo y no pasó hace tanto. Tomemos conciencia de que la vacunación es fundamental. La vacunación es importantísima, pero no va sola. La vacunación debe ir acompañada de mantener nuestros cuidados personales y junto con la vacuna lograremos superar esta epidemia, esta pandemia que ha atravesado al mundo globalmente. Siendo reiterativa, las vacunas son seguras, son eficaces. La mejor vacuna es la que tenemos disponible en este momento. Hay que vacunarse. Es fundamental. De esta epidemia vamos a salir, pero tenemos que salir juntos. Y continuando con esta temática referente a las vacunas, nos informamos con la doctora Graciela Pérez Sartori, asesora en inmunología del Ministerio de Salud Pública, sobre la agenda y los requisitos de la vacunación. Primero, para poder concurrir a vacunarse, se tiene que estar dentro del grupo comprendido de este personal esencial. Esas listas fueron enviadas por cada uno de los ministerios. Entonces, se deben agendar para poder ir a vacunarse. La agenda va a estar disponible, ya sea por la página web, por WhatsApp, por la app y por el 0800. Una vez que se obtiene la fecha y la hora para concurrir, se pide, por favor, que se vaya en hora, unos minutos antes, pero no mucho tiempo antes. Se debe concurrir con tapabocas, especialmente solo, no acompañado, si es posible, para evitar aglomeraciones. Y lo que se necesita es un documento, la cédula de identidad, o si no la llegara a tener, o una constancia de denuncia policial o algún otro documento que acredite quién es esa persona. Hay que acordarse que luego de vacunarse, la persona va a quedar entre unos 15 y unos 30 minutos en una sala de espera, bueno, en observación, para mayor tranquilidad de todos. Estas van a ser dos dosis de vacunas. Eso es lo primero. Al agendarse el día viernes o en estos días próximos para recibir la vacuna, ya inmediatamente se le va a dar la fecha para la segunda dosis, que va a ser 28 días después. La vacuna va a tener eficacia luego de completado ese ciclo de vacunación. Pero, además, debemos seguir cuidándonos, no solamente entre las vacunas, sino después debemos seguir usando, ya sea, todas las medidas que se han planteado, que es el tapabocas, evitar las aglomeraciones, estar solo con la burbuja familiar. Todas esas medidas hay que seguir manteniéndolas y es muy importante. En Uruguay, todas las vacunas se registran en lo que se llama el sistema informático de vacunación. Y esta no va a ser una excepción. Esta vacuna va a quedar registrada en ese sistema, que es un sistema muy seguro, y a posteriori se puede pedir que se imprima y allí van a aparecer todas las vacunas que la persona recibió. Tenemos que tener claro que esta es una estrategia muy importante para la persona y para el país. Es una estrategia que siempre hay que pensarla como poblacional, que nos va a ayudar a todos. Entonces, hay que destacar la responsabilidad, primero en concurrir, en que si es un grupo que se ha considerado priorizado por sus características, bueno, tratar de concurrir a vacunarse, agendarse y concurrir. Y segundo, concurrir a las dos dosis, porque recién ahí está completa la vacunación. Entonces, por eso nuevamente llamamos a la responsabilidad individual y social. Otra cosa importante que no habíamos dicho es que las personas que presentaron COVID hace menos de seis meses no se van a vacunar porque todavía tienen la inmunidad proporcionada por la infección previa. Si se padeció COVID más de seis meses, entonces en ese caso sí es conveniente que reciban la vacuna. En las embarazadas no está aconsejado administrarse las vacunas contra el COVID. En algunos casos especiales podría haber alguna excepción, que eso se puede discutir con su médico tratante, pero en principio embarazadas no. Y la doctora Rita González nos dice cómo lograr una buena respuesta inmunológica ante la vacuna contra el COVID-19. Lo ideal es que antes de vacunarnos tengamos nuestro sistema inmunológico preparado, porque nosotros estamos recibiendo una vacuna que lo que hace es estimular la respuesta inmune. Si nuestro sistema inmunológico no está funcionando bien, tampoco vamos a tener una buena respuesta con esta vacunación. El principal órgano inmunológico es nuestro intestino. ¿Estamos realmente preparados? ¿Nuestro sistema inmunológico está en buen funcionamiento? Lo ideal sería que antes de vacunarse la persona pueda reciclarse, pueda chequear que su respuesta inmunológica es buena y para eso tenemos que prepararnos. Para eso la hidroterapia de colon es fundamental, porque vamos a limpiar nuestro intestino y vamos a darle el aporte de probióticos necesarios para poder equilibrar la flora y hacer que la respuesta inmune sea la mejor posible. En el caso de las personas que ya se han vacunado, tampoco está de más que lo hagan, porque van a tener un refuerzo de esa respuesta inmunológica o una adecuación a la respuesta inmunológica que se debe dar, fortaleciendo su sistema inmunológico. Vascoad es una fórmula natural, es una fórmula elaborada, especialmente para las personas que están en tratamiento de cáncer, o sea que padecen esta enfermedad. Es una formulación para usarla en forma complementaria a los tratamientos convencionales, tanto quimioterapia o radioterapia. Añaden el producto VascoAD para tener una mejoría notoria en su calidad de vida. ¿Sobre qué debemos hacer para evitar la litiasis urinaria en verano? Nos informamos con el doctor Marcelo Ferreira. Primero tenemos que recordar que una de las funciones esenciales del riñón es la eliminación de los excesos de sales que produce el metabolismo. Estas sales tienen que estar disueltas en un volumen suficiente de agua. Ese proceso bioquímico de disolución de las sales se ve alterada en verano, en primer lugar porque la exposición a las altas temperaturas aumenta la pérdida de líquidos por la evaporación en la respiración y por la transpiración, y esto hace que haya menos agua disponible para disolver las sales. Por lo tanto, como uno de los mecanismos más importantes de prevención de la litiasis urinaria, hay que aumentar la ingesta de líquidos en la época estival, y más si el paciente está expuesto a altas temperaturas o pasa a la playa. Es común que el paciente no lleve líquidos, por ejemplo, a la playa y pase muchas horas sin ingesta suficiente de agua a altas temperaturas, con alto grado de transpiración, y esto genera un mecanismo ideal para la formación de litiasis. Recomendamos entonces una ingesta mínima de 2 a 3 litros de agua por día. Esta ingesta tiene que ser esparcida durante todo el día. Es conveniente llevar líquidos a la playa o el lugar donde el paciente esté para que esta ingesta de líquidos sea fraccionada a lo largo del día. Muchas gracias. Para mi familia, siempre lo mejor. Home. No más cloro en su piscina. Farmaco. Farmacia Ecológica del Uruguay. La pitoxina es un antiinflamatorio natural. Muy recomendado para problemas de artritis, artrosis. No tiene contraindicaciones ni produce alergias. Presentación en crema, tabletas o gotas. Farmaco. 2-403-2341. 095-854-532. www.farmaco.com.uy HOLD. No más cloro en su piscina. Hay momentos tan difíciles como inevitables. Y anticiparse es la mejor opción. Por eso, en Jardines de Materterra, contamos con el Plan Anticipación, que además de tranquilidad, te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses. Jardines de Materterra. Muy cerca de la naturaleza. Más cerca de tus posibilidades. Atención las 24 horas por el 0800-8781. El 2020 fue un año para el olvido. Susana Checmenian, presidente de Acelu, nos habla sobre la app que esta asociación ha diseñado para la comunidad celíaca. La asociación acaba de lanzar su primera aplicación, donde cada uno de los celíacos va a poder, cuando vaya al supermercado o cuando vaya a algún almacén de barrio, a través de los códigos QR y de los códigos de barra, poder encontrar toda la información en el producto para certificar si el mismo es apto o no para celíacos. Esa es una de las novedades más importantes y asociadas con la nueva tecnología de nuestro país. Y tenemos otra novedad muy importante para aquellos que no utilizan el celular o no utilizan la app. Vamos a hacer el lanzamiento de nuestro listado de alimentos 2021. Y viene con muchas novedades, con mucha carga y tenemos una cantidad de productos nuevos. ¿Qué quiere decir? Que con esta nueva herramienta el celíaco va a poder tener y lo va a poder llevar en su cartera la información para saber si su alimento es o no apto para celíacos. Así que bueno, los estamos esperando en la asociación si ustedes tienen algún aporte para hacernos, tanto para nuestra aplicación como para nuestro nuevo listado de alimentos. El listado de alimentos es controlado y supervisado por el equipo técnico de la Asociación Celíaca del Uruguay, integrado por médico, químico, farmacéutico y nutricionista. Luego con nuestro documento está pronto, se envía al Ministerio de Salud Pública y a la Intendencia para ser controlado y revisado. Quedamos totalmente a las órdenes y esperemos un excelente 2021. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. La cirugía metabólica es el tema que ha seleccionado para hoy nuestro asesor, el profesor Gustavo Rodríguez. La cirugía, y en particular lo que se denomina la cirugía metabólica, puede brindar una ayuda muy importante a estos pacientes. Existen diferentes tipos de diabetes. Groseramente hay una que es aquella enfermedad en la cual es producida por un mecanismo autoinmune, donde se produce la destrucción de las células que producen la insulina, las células beta o islotes que están en los islotes de Langerhans, en los cuales el paciente depende exclusivamente de recibir la insulina en forma diaria para poder mantener niveles de glicemio, niveles de azúcar en sangre adecuados. Y después están los otros tipos diabéticos, que son los que se denominan diabetes de tipo 2, en los cuales aún queda una reserva funcional a nivel del páncreas, o sea que producen algo de insulina todavía, pero que en general asocian un grado de resistencia periférica, o sea que puede actuar poco, tanto a nivel del hígado, a nivel del músculo o a nivel del tejido adiposo. Se ha visto que la cirugía, que inicialmente se denominaba cirugía bariátrica, y que hoy se denomina cirugía metabólica, ¿por qué? Porque genera cambios a diferentes niveles en el organismo, tanto a nivel del tubo digestivo, como a nivel endócrino, que impactan positivamente en lo que es la regulación de la glicemia en el organismo. Esa cirugía metabólica está dada fundamentalmente por dos procedimientos que se realizan con mayor frecuencia a nivel mundial. Uno es el bypass gástrico, y el otro es la gastrectomía tubular, o también conocida como manga gástrica. Hay otros procedimientos que también se realizan con menor frecuencia, pero que están grabados de una mayor incidencia de complicaciones, por los cuales los dos que mencionábamos inicialmente, tanto el bypass gástrico como la gastrectomía tubular, el manga, o sleep gastrectomy, son los procedimientos más utilizados. Hola, queremos contarles que nos declaramos en rebeldía. Todos los jugadores del fútbol uruguayo. Porque también hay peleas muy importantes que dan fuera de la cancha. Por eso nos declaramos en rebeldía. Con la misma rebeldía que ponen los valientes de Valperes y Fremín. Que cada día les peguen al rival más difícil de todos. Con mucha garra, mucha valentía, y mucha arremetía. Poniendo lo mejor de cada uno para salir adelante. Por eso te invitamos a rebeldarte a vos también, y apoyar a la PSG-1000. Porque con tu ayuda vas a poder ampliar tus instalaciones, y vas a poder seguir curando el cáncer en niños, y ahora también en adolescentes hasta 18 años. Rebelate a vos también contra el cáncer en niños y adolescentes. La depilación láser definitiva es un método súper efectivo. Hoy en día, a la hora de elegir un tratamiento, tenemos que ver el equipo que vamos a utilizar. Lo ideal para que la depilación láser sea efectiva, es que el equipo cuente con una longitud de onda de 808 nanómetros. Es importante desmentir algunos mitos que hay hoy en día con la depilación láser, como por ejemplo, que la misma es dolorosa. Hoy en día, la depilación láser ya no es dolorosa por el sistema de enfriamiento que utilizan. Nosotros, en nuestro centro, utilizamos el sistema de enfriamiento Zafir, que es lo que hace que la depilación láser sea totalmente indolora. El número de sesiones no es algo que podamos determinar con exactitud antes de iniciar el tratamiento. Todas las personas requieren distintas cantidades de sesiones, dependiendo del sistema hormonal y el sexo y algunos factores más. Es muy importante tener en cuenta que algunas zonas llevan más sesiones que otras, pero el mínimo recomendado es de seis sesiones. Estas sesiones deben de ser realizadas cada 30 días y es importante tener en cuenta el mantenimiento entre sesiones. Hay muchos errores en este sentido y debemos tener en cuenta que durante el tratamiento debemos evitar totalmente el uso de Gillette. Entre sesiones es importante tener en cuenta que debemos depilar con algún método de arranque, dejando siempre 15 días entre la sesión de ya sea cera o maquinita eléctrica y lo que es la sesión de láser, para que el pelo vuelva a crecer y cuando vengan a la sesión de depilación láser utilizar Gillette para rasurarlo. También debemos tener en cuenta la diferencia entre lo que es depilación láser definitiva y luz pulsada. La depilación láser definitiva, como hablamos anteriormente, utiliza luz roja pura, que es la que actúa sobre la melanina del vello, mientras que la luz pulsada utiliza todos los haces de luz, incluyendo el rojo. Es por eso que este sistema requiere de más sesiones para cumplir su cometido. Debemos tener en cuenta también que la depilación láser puede realizarse durante todo el año, siempre y cuando la persona no tome sol 3 días antes y 3 días después de realizar su sesión de láser. La depilación láser definitiva es un sistema totalmente seguro, efectivo e indoloro, por lo que quiero invitarlos a conocer nuestro centro y consultar por este y cualquier otro tratamiento en una evaluación sin costo previa a comenzar su tratamiento. También quiero contarles que para todos los televidentes de Hablemos de Salud contamos con importantes bonificaciones, así que estaremos a la espera de su contacto con todos nuestros profesionales en los números que aparecen en pantalla. Y la doctora Jacqueline Morales responde a consultas que nos han hecho llegar referente a problemas de enrodilla. Como ustedes saben, la rodilla es una de las articulaciones que es más cuestionada a nivel de la salud, en forma más precoz. Bueno, los nuevos tratamientos en medicina regenerativa justamente trabajamos el plasma rico en plaquetas, pero además con un tramado especial en donde hace un andamiaje para que con el plasma rico se sostengan ese andamiaje y dure mucho más para la formación, la estimulación de cartílago, de periósteo, de colágeno, la estimulación de las células madres locales, de esas células que están bien funcionales a nivel de la articulación y de esa forma dure muchísimo más, mejore la calidad de la funcionalidad de la articulación, la calidad de vida del paciente y también el periodo que pueda durar ese plasma a largo del tiempo. Estamos dispuestos a sus preguntas y bueno, las recibimos. Para mi familia, siempre lo mejor. El 2020 fue un año para el olvido, puede ser, pero también fue un año donde aprendimos como nunca y nos adaptamos a todo como siempre. Fue un año que nos hizo fuertes. Estamos listos y preparados para todo. Te estamos esperando. Bienvenidos a Círculo Láser. Bienvenidos a Ver Bien. Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. Hound, no más cloro en su piscina. Mis hermanos y yo tenemos el mismo sueño y esperamos que se cumpla pronto. Ir más allá del cielo, lejos de todas estas cosas. Consultamos al Dr. Alan Contreras sobre cuándo es necesario un trasplante de hígado. El trasplante de hígado es la mejor alternativa de tratamiento para un paciente que tiene una enfermedad crónica y avanzada en el hígado. La inmensa mayoría de las enfermedades que afectan al hígado lo pueden hacer de una forma aguda y transitoria y el hígado tiene una capacidad muy grande de regenerarse y recuperarse de estas lesiones. Sin embargo, cuando un paciente se enfrenta a un problema crónico en el hígado como una infección viral, como una enfermedad autoinmune o como algunas otras enfermedades congénitas, el hígado empieza a cambiar sus características y ahora se convierte en un órgano que está lleno de tejido de cicatrización y que no es capaz de regenerarse o de poder seguir adelante con la enfermedad que nos llevó a la cirrosis. En este momento, los pacientes pueden tener algún episodio de descompensación y es cuando se deben de valorar para ver si son candidatos a un trasplante de hígado. El trasplante de hígado es la mejor alternativa de tratamiento y se ha visto desde hace muchos años que es lo que más le conviene a un paciente que tiene una enfermedad crónica y avanzada en el hígado. La evaluación consiste en un check-up a profundidad para ver que el paciente tenga una buena evaluación cardiovascular, que pueda tolerar la cirugía, las recomendaciones de escrutinio para la detección oportuna del cáncer. Esto quiere decir que en la mujer se hace una mastografía y un papanicolao, en el hombre examen de próstata y en ambos después de cierta edad una colonoscopía y exámenes generales para poder valorar que el paciente esté en condiciones para ir a un trasplante de hígado. La doctora Laura Sánchez se refiere a una técnica sencilla e indolora con láser que permite diseñar en el momento la sonrisa gingival. El remodelado gingival se llama gingivectomía y es dibujar el contorneado de cada diente para que la sonrisa se vea más simétrica. Tenemos muchos pacientes que cuando sonríen muestran demasiada ansía, lo que se llama una sonrisa gingival y eso, hablando claro, afea a la persona cuando se ríe y lo que hace es que tenga hábitos de no mostrar su sonrisa o sonreírse con todo su esplendor para de alguna manera intentar tapar esa falencia que siente el paciente. Con el remodelado nosotros diseñamos que todos los dientes queden parejitos, que no quede un diente más largo, un diente más corto y al lograr eso lo que hacemos es que toda la sonrisa quede en armonía. El diseño se hace en el momento, recuerden que estamos hablando de tratamientos que son en el acto, se hace el remodelamiento, lo realizamos con láser, la gingivectomía hoy por hoy en el consultorio la hacemos con láser y es maravilloso porque tenemos la cicatrización al momento con láser y además el efecto analgesia. Es un procedimiento que no duele y en el momento le permite al paciente ya reincorporarse a su trabajo sin necesidad de ningún tipo de reposo, con el láser no lleva sutura ni lleva tampoco sangrado. Simplemente es tal cual como con un lapicito remodelar la ansía. Los cambios son excelentes y para todo lo que es el diseño de sonrisa y también para la colocación de carillas es una técnica sencilla, indolora y que realmente realza toda la sonrisa de nuestros pacientes. Como siempre estamos a las órdenes y nos vemos en el próximo programa. Farmeko 2 403 2341 095 854 532 www.farmeko.com.uy Nuestro adelgazante natural de Farmeko se llama Petilus. Petilus es una fórmula natural. Está hecho con un extracto de Garcinia Camboya que es uno de los productos en fitoterapia que tiene una acción muy importante en lo que es la baja de peso, o sea la eliminación de grasas en forma natural. Es un producto que ayuda en la digestión, ayuda a disminuir la ansiedad en el momento de alimentarse, o sea la persona no va a sentir esas ganas voraces de comer, sino que de una forma natural va a ir perdiendo un poquito el apetito y se va también a ayudar a eliminar las grasas del organismo. Y algo a destacar es que el petilus no tiene contraindicación alguna y tampoco hay riesgo de producir anorexia, o sea la persona va a lograr una reducción de peso de forma natural y sin ningún tipo de contraindicaciones. Presenta CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. El lunes 1º de marzo comenzó el régimen de movilidad regulada donde las personas pueden solicitar el cambio de su prestador de salud. Así lo expresa el doctor Luis González Machado, director general del Sistema Nacional de Salud. Un nuevo régimen de afiliaciones y de movilidad regulada dentro del Sistema Nacional de Salud comienza a tener vigencia el próximo 1º de marzo. Por ese régimen, este año 2 millones de personas tendrán derecho a solicitar un cambio de institución de salud. Pero a diferencia del régimen anterior que se hacía concentrado en el mes de febrero, a partir de este año, todos los años, entre los meses de marzo a diciembre, de acuerdo al dígito terminal de la cédula del interesado, se podrá acceder a solicitar el cambio de prestador sin ningún otro trámite, simplemente concurriendo al domicilio de la institución a la cual la persona quiere incorporarse. Además de este régimen de movilidad regulada, que se va a dar todos los años en forma regular, existen y persisten simplificadas los procedimientos que permiten el cambio mediante un trámite en el BPS y la Junta Nacional de Salud, por cambio de domicilio o por insatisfacción con el prestador. Con este nuevo régimen, se busca respetar la libre elección del usuario, evitar las asignaciones de oficio a ACE que se realizaba anteriormente, ya que la persona es siempre, cuando se incorpora al seguro o cuando cambia su condición de activo a pasivo, es asignada a la institución a la cual estaba afiliado antes. Y en todos los casos se le otorga un plazo de 180 días para cambiar de institución fuera de este periodo para el cual lo único que se requiere es haber tenido dos años de antigüedad previa en la institución anterior. Les recordamos que su salud es lo más importante, que el vacunarse es de vital importancia y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal. ¡Gracias!